Música Iniciamos, es Hora de Vidas, el espacio que lleva sus pantallas, lo más interesante e innovador del mundo cultural. Mi nombre es Aiza García, en Twitter me ubica como arroba AizaTelesur y los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora. Hoy les saludo desde el Museo de Arte Popular de México, conocido como MAP. Este museo, mire usted, se ha convertido en referente indiscutible y obligatorio del arte popular mexicano. Aquí pueden apreciar muy buenas exposiciones, tanto permanentes como itinerantes. Y en cualquier época del año puede ver estos hermosísimos alebrijes que gustan muchísimo a los niños y al público en general. Me gusta el lugar, lo tengo que reconocer y hoy vamos a recorrerlo. Por lo pronto le invito a echar un vistazo a las novedades culturales de la semana. Atentos. En Roma se presenció el lanzamiento de un proyecto para preservar una de las estatuas de amantes más famosas en la historia del arte. Los hermosos esposos representados en la tapa de un sarcófago de terracota que se exhibe en el Museo Nacional Etrusco. El proyecto consiste esattamente en una modificación de la actual pedana con un sistema all'avanguardia para isolarlo de todo lo que ocurre a nivel del terreno. Entonces, cualquier cosa que ocurra, un terremoto o el tram, la obra no recibirá más las vibrazas que actualmente son propuestas. Y entonces, es algo similar a lo que ha sido hecho más de diez años hace por el bronzo de Riacho, pero estamos a un nivel aún superior porque ha sido un progreso de las tecnologías. Y aquí estamos hablando de una obra en terracota, entonces en argilla. El sarcófago de 2.500 años está sujeto a riesgo sísmico, es decir, daños causados por cualquier movimiento. Además de que está hecho de un material muy frágil, como lo es la terracota, la ubicación del museo tampoco ayuda, porque se encuentra en una vía de alto tráfico que influye un tranvía. Las dos son las problemáticas conservativas muy importantes. Una es la propagación de estas vibraziones, que es una energía mecánica que se propaga sotto forma de onda. Y estas onda, cuando superan la soglía de resistencia de nuestros materiales, que pueden ser también muy fragiles, crean unas fessuraciones. Nosotros hemos constatado la presencia de nuevas fessuraciones en el sarcófago de los esposos, y en la parte sottostante, de nueva formación. Y esto nos ha alarmado parecchio. Puedo hacer una otra problemática también debido a lo espostamiento de estos reperti all'interno de la vetrina, que entonces, en cualquier modo, por lo que se trata de los reperti de pequeñas dimensiones, puede causar también un danneamiento debido a la caduta. El sarcófago, que data del siglo VI, fue descubierto en 1881, en la necrópolis de Banditacha, en Serveteri. A 50 kilómetros, o 31 millas, de Roma. Y fue restaurado a partir de aproximadamente 400 fragmentos de terracota. Zona Maco, la mayor feria de arte contemporáneo de México, experimenta un reencuentro con el público tras dos años de pausa, por la pandemia de COVID-19, que forzó a suspender sus actividades presenciales. Tenemos que aprender a vivir con esto que está pasando la pandemia. La última vez que estuvimos activos con la feria fue en el 2020. Tuvimos una grande feria. Y luego, pues, la pandemia que a todos nos ha afectado de alguna forma. Esto se puede sentir. La gente tiene ganas de salir, tiene ganas de saber qué está pasando. Ha sido un reencuentro maravilloso. Y esperamos que esto sea una feria exitosa para todos. Se trata de la décima octava edición de la feria que recibe a expositores y galeristas de 25 países y que se compone de cuatro muestras simultáneas. Arte contemporáneo, diseño, fotografía y el llamado Salón. Dedicado a la exhibición y venta de arte y mobiliario producido antes de la década de 1960. Me parece que el arte siempre hay que estarlo viendo directamente y poder sentir, entender los colores reales como son. Sentir a la gente con su ansiedad y ambición por sentir el arte más cerca. Sí, sí me hizo mucha falta todo lo que, no solamente las ferias de arte, sino todo lo que se ausentó dentro del concepto de la pandemia. El evento se celebra en un centro de convenciones del oeste de Ciudad de México e incluye un programa de conversaciones sobre la actualidad del mundo artístico, además de actividades paralelas en otros museos y galerías de la capital mexicana. La magia de los tambores otra vez recorrió las calles montevideanas. Después de dos años de ausencia, el desfile inaugural de las llamadas pudo desarrollarse normalmente. Desde temprano, los uruguayos se acercaron hasta la calle Islas de Flores para disfrutar una noche a todo tambor. Nosotros tenemos la gran fiesta del candombe, son las llamadas, desfile oficial de llamadas, donde representamos la cultura afro-uruguaya, que nos representa en el mundo. Venimos de dos años de pandemia parados, sin poder tener nuestra actividad. El año pasado no pudimos tener el desfile, el evento. Y por suerte, bueno, volvemos a pisar Isla de Flores. El clima acompañó y hoy comienza la fiesta para nosotros. El desfile de comparsas de candombe se realiza en los primeros días de febrero y convoca a miles de personas en todo el país. Este año, por la situación sanitaria, tuvo un aforo limitado, pero el ritmo contagió desde un principio. Esta es la fiesta que tenemos todos los uruguayos del carnaval del candombe. Cuando salimos con la mamá vieja, el gramillero, los tambores, y disfrutamos realmente de lo que es algo típico, arraigo, como hay en otros países, eso es lo nuestro, vivirlo, disfrutarlo, bailarlo, gozarlo, y divertirnos con lo más lindo que es la gente, ¿no? El repiquetear de los tambores, los bailes y el color, fueron aplaudidos por un público que desbordó alegría y que llegó desde todos los barrios de Montevideo para participar de la fiesta. Mirá, yo soy del cerro y mirá, salgo en la templana de Puerto Rico, mañana, y vengo a alentar la comparsa del cerro, porque la vía, vamos arriba la gente, mi gente, y siempre ahí apoyando al barrio, apoyando la cultura, que es lo más grande que tenemos. El desfile inaugural de las llamadas es un concurso oficial donde se premia el mejor conjunto de candombe y se valora en tres rubros, cuerda de tambores, danza y desplazamientos, y diseño y realización estética. Los ganadores se conocerán en las próximas horas. Más de 50 comparsas van a desfilar entre hoy y mañana por esta calle, Isla de Flores, que atraviesa los barrios Sur y Palermo de Montevideo. La fiesta del candombe volvió a las calles uruguayas. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Vamos a hacer nuestra primera pausa en vidas, importantísimo, que se conecten con nosotros a través de arrobavidastelesur, que es como nos ubica en las redes sociales, en Instagram y Twitter. No lo olviden, lo repito, la cuenta es arrobavidastelesur. Y es que nos gusta muchísimo la interacción de primera mano. Póngase pilas y escríbanos ya mismo. También son bienvenidos sus comentarios en las cuentas de arrobatelesur.tv y arrobaprogramas.tlsur. ¿Tomó nota? Perfecto. Avancemos. Seguimos en vidas, un espacio de encuentro y visibilización del quehacer cultural de América Latina. Como cada semana, nos empeñamos en preparar para ustedes las mejores historias culturales que evidencien la identidad de los pueblos. Queremos mostrarles la que sigue. Veamos. A propósito de su más reciente realización como documentalista, el actor Patricio Gutt muestra al equipo de Telesur sus inicios como creador en la productora Cojimar Films. Eran los tiempos en que formaba parte de la Federación de Cineastas Aficionados, creada por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos y hacía películas en 8 milímetros. Yo busco propiciar en el espectador que participe y que pueda ir pensando junto conmigo y pueda ir haciendo lo que yo pretendo junto conmigo. Por supuesto, ahí entramos en el campo de la subjetividad y la subjetividad es muy libre y muy espectacular porque digamos que se fabrica un documental en cada espectador. Aspiro a eso, a motivarlo, a exponerle los asuntos, a exponerle las ideas, pero no precisamente analizarlas. Yo. Es el tipo de documental que a mí me gusta. Entonces, ¿cómo yo entro a trabajar en el cine? Ahora, inspirado en la vida del cineasta cubano Octavio Cortázar, Patricio Gutt vuelve al cine, esta vez detrás de las cámaras para dirigir Ese es la Vida, Octavio. Dificultades, bueno, dificultades siempre, yo tenía muchas dificultades. El protagonista del Brigadista, uno de los grandes éxitos del cine cubano de todos los tiempos, 44 años después, realiza esta película biográfica documental en homenaje al director del filme donde hizo su debut en el cine a los 14 años de edad. Le propongo un trato. A ver. Enséñeme a vencer el miedo, que yo lo voy a enseñar a leer. Yo te puedo decir que este documental es Hijo del Amor, porque Octavio Cortázar no solamente fue la persona que me inició en el mundo del arte a través de la película El Brigadista. Es un poema épico que ha trascendido y como decía yo, no solamente fue una película que llenó los cines, fue una película que llenó las almas, las almas de los cubanos. Y es algo que la gente quiere mucho. Patricio Gutt advierte que intenta acercar al público a una experiencia vivida que fuera útil y a su vez un referente de la complejidad de cómo asumir las adversidades. En 38 minutos de duración, esa es la vida Octavio, recorre la trayectoria del documentalista y director Octavio Cortázar, quien falleció en 2008 y dejó para la historia del séptimo arte de la isla filmes icónicos como Por Primera Vez, Guarda Fronteras y El Brigadista. Octavio es parte de la historia del cine cubano. De hecho, por ejemplo, no se puede hablar del cine cubano sin el documental. El documental fue un instrumento, una escuela y además obtuvo resultados muy pronto, aprendió muy pronto. Y fíjate dónde está lo bello del proyecto ICAIC como concepción, como movimiento artístico. Una de las cosas más bellas que tiene es que acude a un género en el cual no había tradición en Cuba. Ese es mi estilo, un poco en serio, un poco en broma. Esa es la vida Octavio cuenta parte de la historia de Cuba, su cine y su cultura, a través de escenas de ficción, materiales de archivo y entrevistas a cineastas cercanos al director cinematográfico y profesor Octavio Cortázar. Lo importante es que la gente opine, que no quede intrascendente. Lo importante es que la obra deje una huella en ti, que te marque de alguna manera, pero yo estoy seguro que Octavio me hubiera criticado. Él siempre me criticaba por todo y a mí me encantaba que me criticara. Esa es la vida Octavio, es la historia de la vocación y obra de un hombre que entendió al ser humano e hizo un cine sensible, agudo, generoso y transparente. Fabiola López, Telesur, La Habana. Y todo esto que ven aquí no forma parte de una exposición permanente o atemporal. Quiero decirles que esto es parte de la tienda del MAP, del Museo de Arte Popular de México que nos ha prestado sus instalaciones para grabar hoy vidas. Y con esto vamos a otra pausa en nuestro programa. Al volver les platicaré más acerca de la danza urbana, también conocida como baile callejero o street dance. Vamos a un corte. Estamos de regreso en vidas. Y mire usted, el tema que sigue me fascina. Vamos a hablar de la danza urbana o el street dance. En esta ocasión nos enfocaremos solamente en géneros como el break dance o breaking, el popping, el creed work, el locking y el tooting. Vamos a conocer sus orígenes y ejecución. Veamos. La danza urbana, también llamada baile callejero, urban dance o street dance en inglés, es un conjunto de estilos de baile que cuenta con un gran número de simpatizantes en los núcleos urbanos más importantes. Son creados y practicados mayormente en ambientes ajenos a un estudio, como parques, patios, calles y lugares abiertos. Se ejecutan con movimientos muy marcados y energéticos, alternados con otros sistemas movimientos más discretos, pero que requieren una técnica minuciosa. Pueden ser bailados de manera individual o en colectivos y dan lugar a vistosas y elaboradas coreografías. Entre los tipos de danza se encuentra el break dance o breaking, el cual forma parte de esta cultura urbana surgida en las comunidades afroamericanas en los suburbios de Nueva York, como el Bronx y Brooklyn, en los años 70. Este baile combina una serie de movimientos aeróbicos y acrobáticos propios de los aborígenes, las artes marciales, la gimnasia y el funk. La lista de movimientos que se emplea en este género es enorme y requiere gran dedicación y disciplina. D'abord que ça tourne autour du rap et de la musique hip-hop. Y a aussi un style de vie, un style vestimentaire aussi, y a un certain code. Mais maintenant, en 2021, y a plus trop en soi, parce que chacun est influencé par ce qui l'entoure. Donc il y a des personnes qui vont avoir peut-être un style plus de skater, d'autres qui vont avoir un style plutôt casual, classique, carrément, et d'autres qui vont être très hip-hop avec des duragues, des baggy, des t-shirts très large, etc. Donc je dirais que ça a pris une place tellement grande dans notre culture que maintenant on peut trouver des danseurs et des b-boys partout. Continuons avec le Pupin. C'est un style qui est sorti en Fresno, California, entre 1960 et 1970, et consiste en la contraction de les muscles du corps pour créer un effet électrique-robotique. En ce genre, on continue le rythme du rythme de une chanson, et se mueve le corps en le moment exacte en que se escuchan tous ses instruments. Quand j'étais 15 ans, ou 16 ans, quand j'étais dans l'école, mon ami m'a monté un clip, le Pupin dance clip, à l'époque, je ne sais pas si c'est ça, mais mon ami et moi qui regardent ce clip, c'est vraiment, vraiment génial, c'est vraiment génial, c'est vraiment que j'ai essayé de suivre ça. Le Crip Walk, también conocido comme le C-Walk, est une danse que se originé en la década de 1970 par miembros de The Crip Gen in Compton, que est un suburbio de Los Ángeles, California. Consiste en un continuo movimiento de pieds, usado pour expliquer detalladamente imágenes y símbolos relacionados con los gangsters. Nuestro tercer estilo es el Locking, el cual consiste en una serie de movimientos rápidos en brazos, manos y muñecas, y más relajados en las piernas y caderas. En este género a menudo se interactúa con el público. El Locking fue creado por el músico y compositor Don Campbell en California entre los años 60 y 70, cuando se bailaba originalmente con música funk, como la del famoso cantautor James Brown. El Locking fue creado por el músico y me dijo que es mi danse, que es mi danse. Wow, es muy funky, es mi danse, es mi danse, es mi destino. Entonces, cuando me danse, después, me meten a la gente, la gente me dijo que es mi danse, que es muy divertido, que es mi danse, 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 que es mi danse. Entonces, esta danse es muy buena. Creo que podemos entrenar juntos, podemos disfrutar nuestras culturas. Y finalizamos este recorrido por los estilos de danza urbana con el Tutin. Es ejecutado con las manos, las mismas asemejan figuras geométricas. La intención es la de imitar los jeroglíficos egipcios. Toma su nombre del faraón egipcio Tutankamón. En la técnica del Tutin clásico, los bailarines buscan formar estas figuras con todo el cuerpo. Por lo general con las manos, brazos y piernas. Mientras que en el Finger Tutin se utilizan exclusivamente los dedos para crear las figuras. La danza urbana comprende los variados estilos anteriormente mencionados. Todos ellos originados del baile popular. Una manifestación de la herencia africana e indígena de las calles de Estados Unidos. Actualmente se convierte en una expresión de la sociedad y de la cultura urbana. Y así hemos llegado al final de esta vuelta por el mundo de la cultura. Hoy me quiero despedir con un pensamiento de Antonio Machado, quien fuera poeta emblemático de la generación del 98, dramaturgo y narrador español. Él decía, en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. ¿Qué tal, eh? Opine sobre esto en nuestras redes sociales. Nuestra cuenta en Instagram y Twitter es arrobavidastelesur. Por ahí nos encontramos las 24 horas del día. Soy Aiza García y les deseo un feliz día. Nos despedimos hoy con el tema Mi Compromiso, interpretado por la Vic Rabia, agrupación chilena formada por Sebastián Orellana en la voz y guitarras e Iván Molina Banik en batería y percusión. Yo los espero dentro de siete días, aquí en Vidas. ¡Chao! Hoy volto el mar, la sal herida Sobre tu calma manantia Sobre tu calma manantia Sobre tu calma manantia